¡Sí! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Oh no! ¿Qué le pasó a mi auto? ¡No puedo ir a la escuela así! ¡Está completamente sucio! Voy a llevarlo al autolavado. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenida al autolavado. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría lavar mi auto. ¡Está muy sucio! ¡Bien! Serían 5 dólares. ¿5 dólares? ¡Claro! ¡No tengo 5 dólares! ¡Los dejé en casa! ¡Oh lo siento! ¡No podrá lavar su auto! ¿Aceptarías esta paleta como pago? ¡Wow! ¡Esa paleta se ve realmente buena! ¡Sí! ¡Puede pasar! ¡Siga adelante! ¡Ok! ¿Paleta? ¡Mmm! ¡Sandía! ¡Mi favorita! Creo que debería ponerse esto para que no se moje mucho. O debería decir mucho. Ok. Ok. ¡Todo listo! ¡Todo listo! Muy bien. Ahora sí puedes ir al autolavado. ¡Siéntate y relájate! ¡Qué divertido fue! ¡Otra vez! ¡Ve de nuevo! ¡Tienes que hacerlo cuatro veces para que quede limpio! ¡Claro! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Es muy divertido! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Hora de limpiar! Necesito poner algo de jabón. Así. Así está bien. ¡Aquí vamos! ¡Echaré agua! ¡Está muy sucio! ¡Sí! ¡Por eso vine! ¡Ahora usaré la esponja! ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Está quedando limpio y brillante! ¡Oh, sí! ¡Está muy sucio! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Falta poco! ¡Sí! ¡Bien! El último paso es quitar el jabón. ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Ahora con Minnie Mouse! ¡Muy bien! ¡Tu auto está listo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuido brillante! ¡Ya puedo ir a la escuela! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡No fue nada! ¡Adiós! ¡Ahora me comeré mi paleta! ¡Sandía! ¡Oh, no! ¡Necesito ir a casa para cambiarme y poder ir a la escuela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡No se mueve! Tengo hambre de un bocadillo. ¡Mmm! ¡Banana! ¡No, Zack! ¡No puedes comer eso! ¡Tienes que lavarte las manos! ¿Tengo que lavarme las manos? ¡Ok! ¡Sí! ¡Tenemos que lavar los gérmenes! ¡Vamos, Zack! ¡Buen trabajo, Zack! ¡Eso es! ¡Ahora puedes comer tu banana saludable! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tengo hambre! ¡Quiero una tira de queso! ¡Yummy, yummy, yummy, queso! ¡No! ¡No puedes comerlo hasta que te laves las manos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé! ¡Está bien, Zack! ¡Vamos! ¡El jabón primero! ¡Lava, lava tus manos! ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Lava, lava, lava tus manos! ¡Así está bien! ¡Bien, Zack! ¡Puedes abrir tu queso ahora! ¡Oh, yeah! ¡Nyum! Tengo hambre. Necesito bocadillos. ¡Espera, no, Zack! ¡Primero tienes que lavar tus manos! ¡Aquí hay un poco de desinfectante! ¡Dos veces! ¡Para poder limpiar todos los gérmenes! ¡Se ve muy bueno! ¡Disfruta! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Adiós, chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡No se olviden de darle like, compartir y suscribirse! ¡Adiós! ¡Y no se olviden de limpiarse bien los gérmenes! Zidane, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¿Lista, Heidi? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Asombroso! ¡Ahora debemos recoger las pelotas, Zidane! ¡Ok! ¿Estás lista, Heidi? ¡Sí, lista! ¡Ok, súbete! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Wow! ¡Ahora recoger las pelotas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡Hadi, Zidane, vengan a comer! ¡Y laven bien sus manos! ¡Vamos, Heidi, a comer! ¡Mira esto! ¡Croissant! ¡Tiene chocolate! ¡Hadi, deberíamos lavar las manos! ¡Último trozo! ¡Está bueno! ¡Mi estómago! ¡También yo! ¡Me siento mal! ¡Ah, sí! Quizá deberíamos llamar al doctor. ¡Sí, cierto! Voy a llamarlo. ¡Hola! ¡Sí, tenemos dolor de estómago! ¡Sí! ¿Podría por favor venir pronto? ¡Gracias! Dice que vendrá en cinco minutos. Creo que esta es la casa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo en orden? No, nos duele el estómago. ¡Sí! ¿No hay problema? Déjenme ver sus barrigas. Sí, escucho algo. Bien, tu turno. Ok. Sí, también escucho algo. ¡Oh, no! ¿Qué es? Muéstrenme sus manos. Veo muchos gérmenes en sus manos. Deben lavarse las manos antes de comer. Aquí tienen jabón. ¡Gracias! Asegúrense de lavarse las manos antes de comer. Así eliminarán los gérmenes. Adiós. Adiós. Que tengan un buen día. Adiós. Veamos una película. Bien. Veamos Don y Jerry. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Quesitos! ¡Espera! Deberíamos lavarnos las manos. ¡Cierto, Heidi! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lavemos las manos! ¡Sí! ¡Restriega, restriega, restriega! ¡Oh, me gusta el color! ¡Es azul! Lava entre los dedos. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Suficiente! Ya nuestras manos están limpias. ¡Atrápala! ¡Ya, Heidi! ¡Vámonos! ¡Siempre lava tus manos antes de comer! ¡Adiós, chicos! Espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!